Pero pues esta revista sacó de contexto toda mi hospitalización Post Stanley desmiente los rumores en torno a su salud echando por tierra la publicación de TV Notas Además reveló cuál fue la razón por la que tuvo que ingresar de emergencia al hospital Fue precisamente durante la transmisión del programa matutino que se confirmó la noticia Donde aseguraban que el presentador sí fue hospitalizado de emergencia Pero no por exceso de fiesta como lo había difundido TV Notas En la emisión más reciente Stanley se rodeó de sus colegas Y dijo que no le gustaba nada tener que dar explicaciones Pero sentía que debía hacerlo Es por eso que durante la tarde de hoy Paul fue rodeado por la prensa donde le preguntaron directamente del tema a lo que respondió Pero pues esta revista sacó de contexto toda mi hospitalización Obviamente yo me fui a urgencias porque me sentía muy mal cuando llegué de viaje Llegué el domingo en la madrugada Todo el día me sentí mal Y pues bueno, gracias a Dios se dieron con que era mala oxigenación Evidentemente el conductor de televisión se notaba molesto por los falsos rumores Y dijo que estaba considerando demandar a la revista por haberlo difamado Pues sí me molesto porque no soy esa persona Desde luego me gusta la fiesta como a todos Como ustedes que también salen a un restaurante y todo eso Pero yo vengo de viaje Están le explicó que todo fue por un viaje que tuvo y que duró poco de 17 horas Pero cuando llegó a México comenzó a sentirse mal Pasé una muy mala semana porque nada más yo me puse mal Lamentablemente mi hermano también tuvo que ser hospitalizado Desde que bajé del avión me empezaba a faltar el aire Me sentía mareado Cabe destacar que el también actor de 37 años se ha contagiado de COVID En cuatro ocasiones Por lo que llegó a pensar que su problema para respirar era por secuelas del letal virus Por otra parte declaró que tomara acciones legales en contra de la revista Debido a que no es la primera vez que lo difaman ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en las declaraciones de Paul? ¿O eres de los que piensa que TV Notas dice la verdad? Sea cual sea tu opinión No olvides dejarla en la caja de comentarios No te vayas sin antes ver cómo Geraldine Bazant se desquita de Irina Baeva Saliendo con quien fue su más intenso amor ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te dejo todos los detalles